... Y antes de la entrevista vamos a desanunciar el tema que estábamos compartiendo con ustedes Infierno Porteño, un instrumental que forma parte del disco Ahora y Siempre que es ganador de los premios Gardel 2019 en la categoría Mejor Álbum Orquesta y Grupo de Tango y instrumental, esto interpretado por supuesto por la orquesta típica Fernández Fierro y aquí estábamos con uno de sus integrantes, él es Adrián Ruggero, es músico bandoneonista de la orquesta y está con el que estábamos diciendo Fernández Fierro, también es guitarrista, compositor en violentango y también es el padre de un disco nuevo que podemos decir, el disco que es un homenaje a su padre en realidad el disco lo tenemos por aquí, el dato precisamente, bueno nosotros vamos a preguntar, rompelo Tano, ¿no? Así es, Álvaro de Ruggiero Bienvenidos y también saludamos a Walter El Tano Cócaro que es organizador de la familia del club Atlético Fernández Fierro que también están preparando un evento importante para septiembre, bienvenido Bueno, vamos a charlar un ratito, vamos a arrancar con Adrián Ruggero a quien saludamos recién para que nos hable sobre este nuevo trabajo, ¿no? Bueno, les voy a resumir acerca de este trabajo que me preguntás es una producción que encabeza mi hermano en realidad, una idea de él al cual yo lo estoy segundeando, así que estoy más bien apadrinando que el padre del proyecto te diría Ah, perfecto Es una selección de bandoneonistas de la actualidad, cual convocamos a arreglar la obra de mi padre en este año que es el centenario mi padre fue, para quien no sabe, primer bandoneón de la orquesta de Osvaldo Pugliese y resumiendo, quien dirigía cuando Pugliese estaba de veraneo Claro Está en la colonia, como decía, campeón de hoy Así que bueno, mi padre compuso obras inmortales en la historia del tango y un sello distintivo de tocar el bandoneón y bueno, todo se... como para no hablar solo de eso también como todo se enlaza con la orquesta Fernández Fierro la cual también sigue un poco, un poco no, sigue definitivamente la corriente de Osvaldo Pugliese tanto de forma musical en parte, pero organizativa y bueno, creo que está en los ideales que al final es lo más importante Así que bueno, el día 22 de septiembre, en el marco del FACAF que es el festival del cual ahora Walter nos va a hablar vamos a hacer la presentación de este disco, Rompelo Tano que es lo que le gritaba a la gente a mi viejo porque rompía bandoneones a lo loco Una noche rompió tres así que bueno, eso era lo que le gritaba a la hinchada Así que bueno, un poco sobre ese trabajo o eso está la participación de Ariel Ardit en el único tema cantado que hay y todos músicos excepcionales como Ramiro Boero, Horacio Romo, no sé Y Adrián, digamos decir, además del elemento sentimental, ¿no? Ustedes estos, están organizados como cooperativa, digamos, es decir siguen esa línea, como bien decías ¿Sentís que tiene algún sentido político, social, además del estético y el sentimental? O sea, lanzar un disco así, traer la figura de tu padre traer una manera de hacer las cosas de otro modo que el modo comercial habitual Y sí, me parece que realza lo grupal ¿Viste? Que es una figura que siempre realzó lo grupal que con la figura que él era nunca quiso tener su orquesta solista y que siempre se sintió bien en la manada Y eso me parece un poco que es lo que falta ahora a nivel social, ¿no? Como salir de las cabezas y las figuras ¿Viste? Los partidos hoy día son figuras y no son construcciones colectivas Me parece que eso es Así es, y ustedes a los músicos, a los bandoneonistas en este caso ¿Cómo es que los van convocando? Y es una selección primeramente de mi hermano Son muchos años de estar, tanto mi hermano como yo, en el rubro del bandoneón Y yo siempre fui más de grupo Y mi hermano sí es más de pasar por mil tanguerías ¿Viste? Desde el Faena, el Chetango, no sé qué Y girar mucho Y de otro tipo de circuito laboral Y él conoce un montón de bandoneonistas Los mejores Hoy día los mejores bandoneonistas que hay Y los mejores bandoneonistas en Argentina son probablemente los mejores bandoneonistas en el mundo Así que también tenemos que levantar la cabeza cuando estamos hablando de arte Exactamente Y Daniel, bueno, obviamente es tu hermano Están en este trabajo de avanzar con la música Y de alguna manera de mostrarle a todos Hablábamos cuando fuera del aire, ¿no? Sobre esta etapa post-pandemia Es una forma de salir a mostrar lo que hay Y de alguna manera convocar a distintas áreas o rubros de los artistas, ¿no? En esta nueva etapa Sí, totalmente Por eso lo que decía, cómo se termina vinculando con la orquesta y con el festival Viste que el festival es eso El festival existe hace unos cinco años, podemos decir Cuatro Cuatro años Bueno, cuatro divisiones y seis años que existe Bueno, pero ahora Vuelta nos va a contar acerca de que El festival por sobre la orquesta Por sobre nosotros, que somos los organizadores Se conformó como cooperativa Y tiene hoy día su matrícula Entonces este festival que estamos haciendo En esta edición es diferente Por todo este contexto nuevo que está enmarcando ¿No? Claro Por ahí está bueno que arranque Walter y que cuente un poco Sí, tal cual Lo del festival del 22 Esta historia Si querés arrancar un poco con la historia del festival Y bueno, hacer hincapié en esta última emisión Bueno, la historia del festival empieza cuando Una vez estuvimos viendo el video El diario con unos compañeros Y estaba la parte espectáculo Leímos que estaba el festival de la ciudad Y la programación de ese festival no coincidía mucho con la realidad del tango Entonces lo que nos inició fue un poco ese diario de espectáculos que decía que era el festival más grande de no sé dónde Y no convocaba a ninguna de las bandas, de los artistas que suelen venir al CAF o a otros espacios como el nuestro Entonces ahí decidimos mostrar el verdadero tango argentino No el foresport sino el tango que se hace en los subtes, en la calle Bandas que no tienen espacio, bandas que nunca tocaron Entonces ahí creo que hay una nueva temática del tango contemporáneo que está expresando muchas más cosas que el tango clásico El tango clásico tiene una temática, unas letras que reflejan una historia, una parte de nuestra historia Pero ahora la cosa cambió Entonces es necesario que el tango se haga escuchar de alguna manera y fue la idea del festival ¿Y por qué pensás que esto que está diciendo me parece interesantísimo? Que es eso, que hay como un tango acartonado, histórico, digamos que parece que haberse quedado en el tiempo Y que a mucha gente el tango le pasa por otro lado y que hay miles de experiencias Y sin embargo no hay medios, no hay espacios, salvo cuestiones autogestivas como es el club atlético obviamente U otros espacios similares, pero digamos que no hay espacios intermedios para desarrollar ese modelo de producción más autogestiva Más barrial, más vinculada a la realidad de todos los días Bueno, en realidad no estamos renegando ese tango, sino que hay nuevas etapas Y de a poco, tanto ciudad como nación están dándole el espacio y la visibilidad un poco más a los lugares más chicos A otros festivales, por ejemplo este festival FACAF Que ya es una cooperativa, después de dos años de pandemia No se quedó quieto, la gente no se quedó quieta y salió a hacer una cooperativa La logró, la tiene y a través de la cooperativa consiguió un subsidio Para poder realizar el festival de una manera un poco más holgada Porque siempre estos festivales no recaban plata, son muchos artistas que participan Entonces la repartija es muy pobre Y desde la cooperativa se saca un subsidio para que los músicos que vayan a tocar ese día puedan tener un poco más de No sé si más dinero en su bolsillo, pero sí más confortable la noche con un catering Con un flete que los lleve y los traiga con los instrumentos Claro Diferentes caricias que también esas bandas que nunca tocaron en un teatro Necesitan tener la producción que tiene un teatro o un festival de la ciudad Claro ¿Y la ciudad les brinda algún subsidio, alguna ayuda en esta actividad? Sí, sí, ciudad, tanto ciudad como nación nos brinda mucho apoyo, muchos subsidios Justamente con Adrián nos dedicamos a, de la cooperativa a hacer los subsidios Y todo el tiempo, todo el tiempo vienen subsidios Algunos sirven, otros no Otros un poco a plata, otros no tanta, pero, o mucha Pero quiero decir, sin esa ayuda creo que ninguna de estas cosas se puede llevar a cabo O sea, ayuda monetaria, digo, y ayuda política, ¿no? Y de mantener el espacio en condiciones, habilitado y que no pidan tanta burocracia, tanto detalle Para, ¿no? Para que podamos estar abiertos O sea, nosotros somos autogestivos y nos cuesta mucho mantener el espacio Y entonces con los impuestos y otros detalles que de a poco se va haciendo más amigable Y voy un poco, si me permiten, al contenido del festival, digo, es decir Ustedes descubren que van apareciendo ideas nuevas en el tango Que hay una renovación realmente constante Que permite desarrollar cosas que si no, no sonarían en otro lado ¿Están satisfechos con esa parte, con la parte puramente estética, artística del festival, año tras año? A los dos les pregunto, ¿no? Mirá, es un festival con una programación gigante Decir que me gusta todo No, claro ¿Viste? No sé, no podría decir la cantidad en números de artistas, ni siquiera de grupos Pero deben andar cerca de los mil artistas Sí, son 65 bandas Sí, ya en la orquesta somos 12 O sea, estamos hablando de un número gigante de artistas Me parece que sí, que es súper interesante Yo voy a tocar con mi grupo solista Y el baterista lo primero que me dijo es Che, ¿se puede ir los demás días? ¿Viste? Como que está ese interés de saber qué pasa Ver quién está tocando Claro O por ahí, no sé si le interesa ir todos los días Pero por ahí miró la programación y dijo Che, qué bueno ir tal día que toca tal ¿Viste? Y saber que hay un circuito que están sucediendo cosas Y que hay alguien que no es que solo va a tocar Sino que está prendido a ver qué es lo que está sucediendo en la movida Porque si vos no estás en esa Es muy difícil crecer y despegar ¿Viste? Claro Te quedás como siempre escuchando lo mismo Claro No sé, vi... Creo que vimos que el tango desde lo femenino Tomó toda una nueva vuelta Se me subió mucho esto Tomó toda una nueva vuelta Y toda una reinvención de letras ¿Viste? Y nuevos mensajes Claro Donde solían ser súper ¿Viste? Desde lo machista Claro, muy machista Y se está reinventando las letras del tango desde ese lugar Y bueno Nada, está buenísimo que todo eso esté sucediendo Sí, así es Y también está... Ustedes tienen a Yuri Venturín como cantante ahora, ¿no? Como cantor y director de todo esto Así es La verdad que, bueno Julieta Lazo la vi también en algún momento en la orquesta Y la verdad que es distinto Completamente distinto Bueno, también la fuerza que le da la cantidad de bandoneonistas Eso es tal vez una característica de aquellos que no sabemos de música Que escuchamos nada más música Es muy atrayente, ¿no? Por decirlo de alguna forma Es más que interesante Y te quería preguntar Te quería preguntar por el tema Por uno de los temas que es Chalita ¿Cuál es la historia de ese tema? Chalita La historia de Chalita es en la revuelta de cajones y búsqueda de material Para el trabajo este acerca de mi padre Que viene acompañado por un documental Mi hermano encontró en un baúl un tema que mi viejo le había dado a Pugliese Y se ve que no se hizo Y Pugliese se lo devolvió a mi papá Unos cuantos años después Con una nota De él diciendo Osvaldo, encontré este material, no sé qué No recuerdo bien el texto Pero, bueno Una bajada de Pugliese Y, bueno Mi viejo siempre tenía eso De meter cosas folclóricas Tanto milonga como malambeado Viste, y tratar de encontrar que en el tango también había un montón de folclore Y este tema va por ese lado Así que mi hermano lo reescribió Lo terminó él Y está dentro de las obras de este disco Rompelotano La verdad que Rompelotano es un nombre que también Pega Pega, pega muy fuerte Bueno, ¿cuáles son las direcciones de la FACAF? Y, bueno, y también estas fechas para el festival O las nuevas fechas para tocar también Es en el mítico CAF Sánchez de Bustamante 772 Del barrio Almagro Conocido como El Abasto Así es, con las puertas abiertas siempre El festival va a ser de jueves a domingos A partir de las 20 horas se da puerta Y a partir de las 21 empiezan a tocar las bandas No solamente habrá música Sino que habrá diferentes actividades Disciplinas en el festival Habrá danza Habrá proyecciones Habrá algunas charlas Hay una feria de libros La Fundación León Ferreri siempre Nos apoya en esta movida Sí Así que va a haber, no solamente música Va a haber algunas intervenciones teatrales Son cosas nuevas ¿Van agregando cada episodio del festival Nuevas movidas artísticas? Digamos, ¿arrancó solo como de música Y luego fueron incorporando cosas? ¿O siempre fue la idea que hubiera otras movidas artísticas? La idea es que siempre haya más Se centraliza obviamente en el tango contemporáneo Pero desviar un poco la mirada del escenario Y que se vaya viendo todo el, ¿no? Que hay, el año pasado, el año pasado No, la última edición Hicimos una milonga Cortamos la calle Y la gente tomó unas clases Estando en la calle Claro Se va haciendo lo que va apareciendo, ¿viste? En ese momento Este, cuando llueve, ¿viste? Esas cosas cuando haces el aire libre Claro Se reprograma o... Se reprograma acá Pero te quiero decir O sea, va también surfeando el momento El festival, ¿no? Este, es así Es un poco de inspiración Y de amor Sale más por eso que por lo planificado Exactamente Es una aventura, ¿no? Como decíamos hoy por aquí Esto es entonces el 22 de septiembre Lo derro Pero el festival es durante todo el mes de septiembre Y particularmente la fecha del centenario de mi padre Es el día 22 de septiembre Que es el día del centenario Así que ahí estaremos celebrando Bien Y las entradas Se consiguen en la boletería del CAF Los días que está abierto O en Tiquetoy Desde 1500 pesos Perfecto Bien Sánchez, justamente entonces 772 en la ciudad de Buenos Aires Todo septiembre Ahí en el FACAF Y... ¿Quieren agregar algo más Que no les hayamos preguntado? Sí, agradecerles a ustedes por el espacio Porque realmente en toda esta charla Lo que queda pendiente Es que si hubiese más de este espacio Habría más de todo esto Y no hay tanto de tango Y no hay de estos tantos lugares que hablábamos Pequeños, medianos Porque no hay difusión de lo que sucede Así que es vital para que esto siga sucediendo Y agradecerles Sí, es la idea de hacer la nota Y es la idea también de pensar Nosotros mismos notas de este tipo Es muy bueno que estén ustedes aquí también Para involucrar a nosotros en la difusión De lo autogestivo y de lo popular Exactamente Inauguramos también este espacio Con invitados aquí en el estudio Eso también es algo que agradecemos a ustedes Por haber inaugurado esta parte Y vamos a invitarlos a compartir con nosotros El tema de Adrián Ruggiero Adiós Astor Cuéntame antes de qué va Es un tema que escribí para un homenaje A Astor Piazzolla Que fue el centenario el año pasado Pero que en realidad es como Astor Piazzolla hizo una obra Que se llama Suite del Tango Y que son obras que suceden cada 30 años Que es Café 1930 Burré 1960 Entonces el productor de este disco Dijo que en el 2020 Faltaba una última obra que Astor no escribió Y convocó a varios artistas a que escribamos esa obra Y yo escribí esto que es Adiós Astor Bueno con ese tema entonces La verdad que no sabía para nada esto Vamos a cerrar el programa Les agradecemos a todos por acompañarnos A ligar mi amor Y como cada sábado nos despedimos Para el próximo a partir de las 12 De 12 a 14 Con ustedes y somos la liga No le soltamos la mano a nadie Muchas gracias No le soltamos la mano a nadie No le soltamos la mano a nadie Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!